Ya nos cuenta Eber Venega sobre estas obras que se están realizando sobre la ruta PY-02. Fíjense cómo está el mapa en este momento y lo que se ve en rojo es esa zona más crítica que se tiene en este momento de embotellamiento, así se dice. Total, en ruta PY-02, si realmente lo que implica la salida de Asunción hacia Fernando de la Mora y continuando eso está bastante difícil. Para la gente que está circulando, el ingreso también en un determinado lugar. Y hasta ese determinado lugar nos vamos ya allí con Eber Venegas que nos hace esa actualización de cómo está el tránsito en ese lugar y las obras también. Eber, te escuchamos. Efectivamente caótico está el tráfico aquí en Fernando de la Mora sobre la ruta Mariscal Estigarribia, intersección con la calle R y Tres Corrales donde esta mañana amanecieron con la rotura de uno de los caños de 100 milímetros de la SAP, caños de fibrocemento, según nos explicaban, que amaneció con pérdida entonces a las 8 horas empezaron con los trabajos y casi toda la ruta, tanto de salida como la entrada a Asunción está bloqueada. Solamente un carril que sirve de ingreso a Asunción está habilitado de los tres y la salida de Asunción también está bloqueada, puesto que una maquinaria sigue todavía en este lugar. Según lo que nos indicaron, ya los trabajos se han terminado en este momento, están tratando de habilitar la válvula para probar si es que esta tarea ha quedado bien. Vamos a hablar un poquitito con Ricardo Brites, jefe de la unidad de Fernando de la Mora de la SAP. ¿Cuál es la tarea que realizaron en este lugar? Sí, reparación de tubería de 100, de 4 pulgadas sería fibrocemento. ¿Ya concluyó la tarea? La reparación sí, ya está, ya se puso el otro caño, el reemplazo. Y solamente estamos aguardando ya que traigan la arena para poder tapar la zanja. Y los compañeros están habilitando las válvulas. Una válvula ya se habilitó y esta es la otra. Ya se harán las pruebas y es que esas tuberías quedan bien para posteriormente... Al abrir la válvula tenemos que ver si no hay pérdida. Eso es lo que estamos aguardando. Una vez que se abran todas las... Ahora, este trabajo que están haciendo, ¿a cuánta gente está afectando? ¿Cuánta gente está sin servicio de agua? Y son dos barrios, Barrio Domingo Sabio y La Residenta. La cantidad de la población no sabría decirte exactamente, pero son dos barrios los que están afectados. ¿Cuánto tiempo más o menos resta por rehabilitar la ruta 2? Y si todo va bien entre 45 minutos a una hora. Vamos a tapar la zanja y hacer el... ¿Cómo? El emperado reponer y dejar el... Para después del posterior horbacio, ¿verdad? ¿Caótico el tráfico durante toda la mañana? Sí, todas las mañanas. Y esto también le está impidiendo a los compañeros que vengan con la arena. Están tardando porque... Por el desvío que hay, bueno. ¿Gente nerviosa, bocinazos? ¿Nadie se pegó? ¿Están oye ya o no? Pero son gajes del oficio y tenemos que aguantar todo porque estamos acostumbrados ya a eso. Lastimosamente, pedimos disculpas a la población, ¿verdad? Pero este fue un accidente, no es algo creado por nosotros ni nada, sino un accidente. Gracias. Bueno, ok. Ricardo Brites, jefe de la unidad Fernando de la Mora de la ESAT. Y bueno, compañeros acaban de ver también este percance automovilístico que se ha producido aquí en la Ruta 2 que sirve de ingreso a la capital. La gente nerviosa, obviamente, porque mucho retraso en el tránsito. Vamos a ver si podemos lograr hablar con algunas de las personas. Puesto que no hay mucha alternativa tampoco para desviar, entonces la gente se pone nerviosa. Amigo, ¿cuánto tiempo demora para llegar hasta acá? Póndele que 20 minutos, porque estamos esperando a la iglesia. ¿20 minutos en esta zona? Sí. ¿Y no pueden avanzar? Bueno, ahí está realmente la demora en esta zona, mejor dicho, justamente porque no hay forma ya una vez estando sobre la Ruta 2 como para desviar mucho. Y ahí un percance que, por suerte, no pasó a mayores compañeros, nada más pérdida material por lo que estamos notando, pero esto puede ser incluso peor. Digo, gente que en algunos casos llegan a pelearse incluso porque no se dan paso. Esta es la situación, según lo que nos decía el jefe de la SAP, por lo menos en 45 minutos a una hora se estaría restableciendo ya el tránsito normal en este lugar. Pero hay que ver porque ya están procurando por varios minutos rehabilitar la válvula y se le está complicando. Pero mira esa animalada que acaba de hacer ese conductor, entrando, bueno, claramente no hay tránsito ahí, pero de contramano, pasándose todos los límites, qué terrible situación. Apenas un contacto vacío, ya veíamos un accidente en vivo también, la gente se pone muy nerviosa en el tránsito. Estos 34 grados, un poquito de calor, se van desesperando. Es una situación tan habitual que se sume esto. Uno espera en el tránsito mucho tiempo, ya se ponen impacientes y uno comienza a ver las locuras. O sea, fíjense, estamos viendo en vivo esa, y lo voy a decir, animalada que acaba de hacer un conductor de meterse de esa manera. A ver, lo tenemos a Eber ahí, lo escuchamos a Eber corriendo en medio de eso, no, es una locura. ¿Cómo cruza la gente allí también? Bueno, lastimosamente la poca organización que se tiene para horas que son necesarias y se tienen que hacer. Pero en medio de esta locura del tránsito y el calor, así es que mucha paciencia para los que están en Fernándola Mora. Eber, estamos contigo de vuelta. No, no, daño material. ¿Daño material? Ya aumenté bien. Sí, sí, estamos justamente con el agente de la caminera preguntándoles que si no pasó a mayores, aparentemente van a realizar la denuncia en la comisaría para el seguro correspondiente y hasta ahí. ¿Doña? ¿Qué tal? Yo digo nomás una cosa, no es que estemos en contra de que se mejoren las calles, pero así, de esta manera hay que estabiliten un solo carril en esta hora, que mucha gente salimos del trabajo, uno es lo que tarda muchísimo el colectivo. Dos venimos y nos encontramos acá, estamos de más o menos dos cuadras después de multiplaza, más o menos que el tráfico está así. ¿No se puede avanzar? No, avanza así a medias. Yo creo que es una falta de organización porque el otro carril deberían de habilitar y no habilitan. O sea, las mejoras para, según para ellos, a nosotros nos causa molestia, mucha molestia. ¿Se pierde mucho tiempo? ¿La gente pierde, digamos, otras responsabilidades, otros quehaceres? Imagínate, te cuento que yo salía a las 12 de mi trabajo de acá, 15 minutos más o menos. ¿Y son qué hora? La 1. Son la 1 y todavía no estoy en mi casa, que debería de llevarme, qué sé yo, máximo media hora. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se altera, nos ponemos nerviosas porque tardarlo para que venga el colectivo. Y para más, este colectivo me paró después del siguiente colectivo que no me paró. ¿Su nombre? Cindy. Gracias, Cindy. Parte de lo que señala esta usuaria del transporte que ha tardado prácticamente una hora para avanzar pocas cuadras. Entonces, se queja de la falta de planificación de las autoridades para realizar este tipo de trabajo y sobre todo los mantenimientos correctivos para que no haya pérdida de agua, por ejemplo. Y después terminamos todo el día padeciendo y sufriendo este infierno, por decir de alguna manera, en esta siesta, en este lugar. Consulta breve, tenemos que ir ya a deportes, pero ¿hasta cuándo continuaría esto? En teoría, en una hora más estaría ya concluyendo los trabajos porque falta rehabilitar las válvulas nada más de esa tubería de 100 milímetros que acaban de reparar. Bueno.